La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. En la parte técnica nos acompañan a la tarde de hoy la señora Zaira Cárdenas. Bienvenida también a la señora Zaira. Que Dios la bendiga y a ustedes, por supuesto, por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. A través del 101.7 95.7 FM y por supuesto a las personas que nos están observando en este momento a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos a una edición más del programa Tú y yo conociendo a Dios. Hoy en este episodio pues vamos a tratar atributos de un buen esposo. La segunda parte. Recordemos que la semana anterior pues estuvimos con la primera parte de atributos de un buen esposo. Pero hay cosas que teníamos que complementar con ustedes porque el tiempo se nos fue, pero para la gloria de Dios. Entonces queremos que ustedes vayan tomando apuntes, vayan anotando lo que vamos a ir desarrollando para que seamos, busquemos la felicidad. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de los matrimonios pues busquen la felicidad. Y no es fácil, pero tampoco es difícil. Cuando decimos no es fácil es porque cuando yo quiero hacerlo por mi propia cuenta, pues ahí es donde entra ese examen, esa evaluación. Pero cuando invito al Señor a que me apoye, me respalde, le doy la oportunidad de que entre en mi hogar, que entre en mi casa, que entre en mí primeramente en mi espacio personal. Que le doy permiso de verdad para que pues él obre porque yo ya no quiero seguir en las condiciones en las que estoy. No quiero tener en las condiciones en las que está mi esposo, no lo quiero seguir viendo igual. El Señor hace cosas grandes. Él está, mira, en la puerta tocando para que tú le dejes entrar. Mire, y con misericordia. El Señor pues siempre está ahí con misericordia para, bueno, ese Padre bueno, sí. Ese Padre bueno que está pendiente de nosotros. A pesar de que nosotros estemos un poco descarrilados, estemos haciendo, este, distraídos en las cosas del mundo. El Señor siempre está ahí como un buen Padre. Entonces, pues queremos que ustedes vayan también participando a través del 0414-7001533. ¿Cuáles creen ustedes que deben ser los atributos de un buen esposo? Ustedes, esposas que nos están escuchando. Sabemos que son muchas las personas que siempre están en sintonía en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Saludar primeramente pues también a una pareja del día de ayer. Lo conocimos en Palmira. Tuvimos la oportunidad de conocer a Betty, a Moisés. Entonces, ella dice, ha sido desde el programa Tú y yo, Conociendo a Dios y por supuesto de Radio Natividad. Gracias. Tuvimos la ocasión de poder entrar algunas palabras el día de ayer y bueno, queremos saludarlos aquí formalmente desde el programa Tú y yo, Conociendo a Dios porque una pareja maravillosa. De verdad que pudimos conversar y eso es lo que nosotros pues queremos también compartir con ustedes. A través del 0414-7001533 y nos pueden llamar a través del 0276-343-1662 cuando tengan la oportunidad. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Ya regresamos. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en este momento en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Saludando a las personas que en este momento se conectan también a través del 101.7, 95.7 FM. Sean bienvenidos a la emisora católica del Táchira y bueno, agradecerle a ustedes por esta gentileza de recibirnos en sus hogares a la emisora. Y sabemos que 11 años, vamos a cumplir 11 años la emisora católica del Táchira al aire y entonces sabemos que son muchos los testimonios que se pueden palpar en la calle cuando uno tiene la oportunidad de compartir con la gente y dicen no, Radio Natividad pues ha sido esa oportunidad para que mi esposo cambie, para que mi esposa cambie. Y entonces pues lo llena uno de orgullo y uno como que levanta el pecho y dice bueno, ahí estamos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado como servidores de esta emisora tan hermosa que es Radio Natividad. Y así como ustedes, pues también nosotros, recuerden, somos la voz de Dios y ustedes son parte de ella. Bueno, Luisito, el tema de hoy, mi amor, el tema de hoy dice atributos de un buen esposo. Y a ver, ¿quién no quiere tener un buen esposo? Entonces yo levanto la mano y digo yo. Pero eso pues es responsabilidad también mía, ¿sí? No se sorprenda, ¿sí? En realidad también es responsabilidad mía porque si yo no oro por él, el Señor pues no puede orar. Cuando oramos al Señor, oramos y le clamamos las cosas o le pedimos o le damos gracias por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda. Y de hecho, pues hace aumentar mi fe en él, ¿no? En medio de todas mis circunstancias, que aunque las cosas se vuelvan grises, oscuras, fuertes, las tormentas estén bastante elevadas, mi confianza en él tiene que estar íntegra y tiene que estar firme. Bien lo menciona el libro de los Efesios, en la Carta de los Efesios, cómo combatir al enemigo, pues colocándonos el cinturón, colocándonos toda la armadura que Dios a nosotros nos provee. Pero mi esposo también es resultado de mi oración ante el Padre Celestial. Ah, que él se está portando mal. Ah, es que no hay ningún hombre perfecto. Ah, no señalemos mucho porque la semana entrante venimos nosotras. Esa esposa o esa, sí, esposa perfecta, esposa idónea. ¿Cuáles serían esos atributos de una buena esposa? Realmente es sin juzgar y sin señalar, pero entre una de ellas, la más importante de todas, yo diría que es la oración que yo pueda hacer por él. En medio de toda su oscuridad, en medio de toda su adversidad, en medio de esas condiciones o conductas que él hace que nos aleje o que nos alejemos como pareja. Si eso que te ocasiona incomodidad, eso, eso, eso es motivo de bendición para tu hogar. Eso, eso mismo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque mira, eso que es para ti división, Dios se lo convierte en una bendición. Si estamos sucediendo en momentos críticos, pues nuestro deber, vamos a decir a través de la palabra, orar por nuestros esposos. Orar a través de él, orar, orar al Padre por él, que no me provoca, no es fácil, que tengo que sanar primero yo para poder sanarle o orar por él. Ese es el trabajo y así es como el Señor obra. Sí, el Señor obra a través de la oración que hace la esposa y de verdad que somos testimonios de eso. Pues la oración de mi esposa hizo que yo pudiera cambiar algunas o ciertas actitudes que no eran las correctas, que no eran las correctas dentro de la relación. Sí. Y entonces les puedo decir que, que sí vale la pena hacer la oración. Usted como esposa, usted como, como persona que siempre está atenta a la oración. ¿Por qué? Porque los resultados se van a ver. Téngalo por seguro que todas las oraciones que tú puedas colocarle al Padre por tu esposo, por tus hijos, no se van a hacer en vano. Entonces, el primer punto para ser un buen esposo, pues, es evitar todas aquellas actitudes que nos conviertan en un mal esposo. Por ejemplo, ser machista, egoísta, violentos, egocéntricos, viciosos e irresponsables. Entonces, son algunas actitudes que afectarán negativamente la percepción de la relación matrimonial. Egoísta, machista, violento. En algunas oportunidades, este, lo hemos tenido, lo hemos podido tener, pero la oración ha sanado eso. Sí. La relación de estos dos servidores. Y, bueno, fue a través de la oración de mi esposa. Les puedo comentar de que fue una gran bendición para la relación, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, que ella tomara la oportunidad de orar. A pesar de que yo, como esposo, no lo merecía. Ella lo hizo. Como agachando la cabeza también para decirle al Señor, al Padre, y suplicarle por que yo cambiara. O sea, eso permitió que también nuestra relación fluyera y avanzara. Al día de hoy, pues, tenemos una buena relación. Estamos en ese mejor vino. Y eso, pues, ha permitido que podamos avanzar de una u otra forma a lo que el Señor desea y lo que el Señor quiere. Nuestros hijos, pues, se han visto bendecidos también de esta oración. Y, por supuesto, yo no me puedo quedar atrás. Yo tengo que hacer también esa oración de sellamiento para que mi esposa, pues, también algunas cosas de su infancia, pues, pueda también superarlas. Y pueda, este, también dar ese gran paso. ¿Por qué? Porque si tenemos todavía algunos rencores, algunas, este, cosas que no nos han, cosas negativas que son de nuestro pasado, pues, salen reflejadas en la relación. Los atributos que todo esposo debe asumir son los siguientes. Ser amante, protector, proveedor y ser guía espiritual. Amante con la esposa. No, no confundamos este término de amante es tener una tercera persona, ¿no? No, dejémoselo eso al mundo. El mundo pensará que el amante es una tercera persona, ¿no? Amante con tu esposa. Tener ese, ser protector de tu esposa y proveedor. Y, por supuesto, tienes que ser la guía espiritual de la relación. Porque si tú tienes una conexión directa con el Señor, pues, el Señor te va a permitir, este, tomar decisiones correctas. A veces, cuando yo le decía a mi esposa, me la pones más difícil. ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, lo que tú decidas. Sí. Así debe ser. Pero, entonces, yo tengo que estar conectado con el Señor. Porque cualquier cosa, puedo fallar también. Porque si pienso como humano, sí, puedo tener fallas, ¿sí? Pero si pienso y siento lo que el Señor me quiere decir, pues, voy a tener menos errores. Entonces, esos son algunos atributos. Amante, protector, proveedor y ser guía espiritual. Eso lo vamos a desarrollar en el otro segmento. Ahorita vamos a escuchar una melodía que tenemos por ahí preparada para ustedes. Y, bueno, 0414-700-1533. Queremos escucharlo a ustedes. Queremos que ustedes también nos escriban cuáles creen ustedes que han sido los atributos de su esposo que le ha permitido avanzar en la relación familiar. Ya regresamos. Que reflexión tan grande nos da, pues, el Papa Francisco. Es un trabajo de todos los días. En realidad, pues, es cierto. Y bien decía mi esposo que sí, desde el momento en que uno de los dos cede, es que hay que ceder, en realidad, y en esta oportunidad fui yo, pues, no es para vanagloria, no es para decir, ay, porque yo lo hice. No, al contrario, no, más bien, por gracia de Dios que no me escogió, y en este caso a mí, para que quizás yo sea la portavoz de todas ustedes. De que sí se puede. O sea, es independientemente de la relación en la que se encuentre, pero sí se puede, sí se puede tener, y sí se puede, ¿sabe qué? Bailar en la casa. Qué bien, qué bien que se pueda bailar en la sala, en nuestra casa, sin ningún evento, sin ninguna necesidad de realizar alguna fiesta, sino que sonó una canción en particular y la bailamos. Qué bonito, de verdad, poder disfrutar esa parte. Sí, al momento de que disfrutamos, también, pues, permite afianzar más la relación, permite avanzar más en la vida matrimonial. Y mira, y cada día, pues, tenemos que trabajar también por nuestros hijos, para que cuando ellos tengan esa oportunidad de ir a un matrimonio, de ir al matrimonio, pues, este, vivan las cosas bonitas. Hay que tratar de sanar todas esas heridas que le hemos ocasionado a nuestros hijos, en esos años que también, pues, tuvimos dificultades, tuvimos experiencias que no eran tan buenas. Pero el Señor, pues, nos da la oportunidad. Y téngalo por seguro que el Señor también te quiere dar la oportunidad a ti. Si en este momento estás afligido, estás golpeado, estás requebrajado por la relación, porque no te entiendes con tu esposo, no te comprendes con tu esposa, el Señor está siempre atento a esa oración. Solamente lo que tienes que arrodillarte y pedirle al Señor sabiduría para poder avanzar, sabiduría para poder continuar. Solo no lo vas a hacer, téngalo por seguro, solo no vas a continuar, porque es difícil, pero el Señor siempre está ahí. Mire, hermano, hermana, la que nos está en este momento en sintonía. Cualquier problema que tengas en este instante, el Señor lo puede solucionar. Cualquier problema, ¿sí? Sí, cualquier problema, cualquier dificultad que tengas en tu relación. Por eso decimos... El Señor está ahí para darte la mano, para tenderte la mano y levantarte como tú te lo mereces, como escuchamos la canción anterior, como una princesa. Amén. Por eso decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Padre Celestial por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Tenemos una... Una reflexión que queremos compartir con usted del Padre José Luis Santos Coy. Es una reflexión que de verdad, pues a nosotros nos cautivó y nos gustó. Y queremos compartirlo ahora con ustedes. Escuchemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy el Padre Pollo. Y yo soy el Pato Robles. Oye, amigo, con mucha frecuencia he escuchado a varias parejas jóvenes que no encuentran una razón suficiente para unirse al matrimonio. Dicen que se quieren y que con eso es suficiente para irse a vivir juntos. Pero, ¿será que acaso sus motivos son suficientes? ¿Por qué estará pasando esto? Claro que no, mi querido Pato. No son motivos suficientes. El matrimonio no solo se trata de cuánto quieres estar tú con la otra persona. Desgraciadamente, las nuevas ideologías impuestas en la sociedad actual y también las malas experiencias que se viven en muchos matrimonios han ocasionado que el sacramento del matrimonio no se valore ni se quiera. Por eso, si tú aún no te convences de quererte comprometer con tu pareja o el matrimonio está fuera de tus planes, te queremos compartir cuatro regalos que obtienes en el matrimonio. Primero, aprendes a amar para siempre. El matrimonio es más que un contrato, una fiesta o un querer estar con alguien. Casarse es la mayor expresión del amor que una pareja pudiera demostrarse. Es un amor que va más allá de un hoy me gusta si la paso bien contigo para convertirse en un para siempre. Decir sí frente a Dios y a la iglesia es una acción única e irrepetible que se vuelve un medio de santificación para aquellos que se entregan de una manera libre. Quien decide no casarse por no quererse comprometer no puede decir que ama de verdad pues no existe una donación total sino que es una entrega condicionada y además egoísta. Una pareja que decide jurarse amor eterno frente al altar se convierte en una sola carne, consagrado, sin reservas, a la única misión de amarse. Ya nos exhorta a San Pablo. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismos. Segundo, te otorga exclusividad. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Es un acto exclusivo, fiel e indisoluble. Quienes deciden unirse al matrimonio hacen saber a todos que desde ese momento son esposo y esposa. Dones que se entregan libremente uno al otro. Ya no son novios, ni pareja, ni mucho menos compañeros. Sino una sola cosa. El matrimonio no es una prueba piloto para decidir si me gusta o no. Sino que es para toda la vida. Desde el día de tu boda serás una persona totalmente diferente. Ya no serás tú solo o tú sola. Sino que has formado una familia que será la cuna de la vida. El amor ahora es esponsal. Es decir, es un amor total, fiel, exclusivo y fecundo que está abierto a la voluntad de Dios y que se expresa en la indisolubilidad de ese compromiso que nos hace tomar realmente en serio a la persona. Ya nos dice Jesús, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De este modo, ya no son dos, sino una sola cosa. Tercero, tienes la bendición de Dios. Cada matrimonio que decide casarse recibe la bendición de Dios, quien deja de ser un invitado para sellar con ellos una alianza de amor eterno. Tener la bendición de Dios y mantenerse en su presencia le asegura al matrimonio que, como en las bodas de Caná, el vino de la felicidad nunca se terminará. Asimismo, Dios les asegura ser un compañero fiel que, junto con su madre santísima, la Virgen María, velarán por su matrimonio para que el amor nunca se termine, de modo que las tribulaciones y dificultades que se presenten se podrán superar juntos. Al casarse por la iglesia, todo matrimonio estará formado por tres personas, por Dios, por el esposo y por la esposa, ya que Dios es el vínculo de esa unión y, a través del Espíritu Santo, habitará en ellos, siendo esa la garantía de la bendición matrimonial. Mira lo que dice el libro de la Eclesiastes. Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de romperse. Cuarto, obtienes gracias especiales. Cuando los esposos se aman con el mismo amor de Cristo obtenido por el sacramento, se convierten en ministros del amor de Dios, a través del cual recibirán las fuerzas necesarias para sostener, escuchar y amar al cónyuge y a los hijos que broten de su amor. Esto quiere decir que reciben una gracia sacramental, la cual consiste en recibir de Dios todas las ayudas necesarias para que puedan amarse en Cristo, en fidelidad y para siempre, así como también reciben todos los auxilios materiales y espirituales exigidos para su hogar. Por lo tanto, mediante la gracia matrimonial, los esposos no solo logran ser felices, sino que se convierten también en instrumentos mutuos de salvación para su cónyuge. No olvides estas palabras. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que ser sinceros y humildes de corazón para escuchar el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y seguir ese camino que Él nos tiene reservado. No tengas miedo. A todos los esposos que han confiado su matrimonio a Dios, de verdad, muchas felicidades y ánimo. Que sean muy felices y que Dios los bendiga para siempre. Yo soy el Padre Pollo. Y yo soy el Pato Robles. Y recuerda que Jesús es la palabra que siempre ilumina tu camino. Hasta la próxima. Bueno, esta enseñanza que nos da el Padre José Luis, pues agradecido porque nos permite pues también tomar la bendición. El matrimonio es una bendición. Y pues nosotros como esposos pues tenemos que darle gracias a Dios por ello. Tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición. Y la esposa pues también porque esto pues nos permite que nosotros seamos, no más que el que no está casado, pero nos da una ventaja de que podemos estar unidos con el Señor. Y motivar a quienes no están para consagrarse. Vamos a escuchar una melodía. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Tachirán. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tachirán, el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Hoy estamos en este episodio hablando acerca de los atributos de un buen esposo. La segunda parte para las personas que en este momento pues nos está escuchando. Atributos de un buen esposo. La segunda parte de este episodio, el cual pues queremos compartir ciertas cualidades que debe tener el esposo para con su esposa. Ser amante. Un buen esposo es aquel que es capaz de darle el lugar debido a su esposa, separándose por completo de sus padres y evitando que ellos de una u otra forma intervengan en la relación matrimonial. Esa es la primera cualidad que queremos compartir con ustedes. Ser amante es un buen esposo, es aquel que es capaz de darle el puesto a la esposa dentro, en el lugar donde se encuentre, ¿sí? Dentro de la familia, dentro de los amigos, los compañeros de trabajo. Es el lugar, el primer lugar, ¿para qué? Para que ella se sienta a gusto, para que ella se sienta realmente amada. Esto es gradualmente, esto es con el tiempo, esto a pesar de las parejas que tienen alrededor de 15, 10, 20 años, más de 25 años de matrimonio, dicen, bueno, eso ya es forma parte habitual, él es así, él no va a cambiar. No, sí, sí hay un cambio, sí se puede, porque Dios permite que todo se haga nuevo, todo florezca y todo sea totalmente renovado. Si bien estamos en este proceso de iniciación, de formación o de oración ante mi esposo, pues bueno, vamos a tener un poco de paciencia porque el cambio no sucede tan rápidamente. Pero cuando el Señor toca el corazón de mi oración, cuando el Señor toca el corazón de mi esposo, por medio de la oración que yo realice, el Señor transforma de una manera tan suave, tan rápida, de una manera tan inesperada o inexplicable, la condición de él hacia conmigo. Y voy a recibir ese trato que mi esposo está diciendo en este instante delante de su comunidad, delante de su comunidad, digamos familiar, sí, dentro de sus familiares o dentro de algún marco de amistad que podamos tener o que por lo menos él tenga desde antes de nuestro matrimonio. Ese puesto lo va a dar a través de la oración y también el puesto muy importante delante de nuestros hijos. También ese puesto que me corresponde como esposa delante de mis hijos, delante de nuestros hijos, es algo fundamental porque él está honrando mi puesto, o sea, él está dando ese puesto que corresponde a la esposa como mamá, como esposa de él, como compañera, como amiga, delante primeramente de sus hijos. Veamos, no seamos linterna afuera, o sea, como la linterna, se proyecta la luz hacia afuera, y hay una oscuridad en la parte de adentro. La otra cualidad es el protector, es protector. La dirige, lidera con justicia su hogar. El esposo también vela por la protección material, física y emocional de la esposa. No solamente la protección material, no, también la parte física y emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través también de la oración. Es que volvemos a caer al mismo punto. Es a través de la oración, mira. Es a través de la oración que podamos hacer ese cambio de las cosas que no comprendamos en la esposa. No pretenda que usted le va a hacer el cambio a la esposa porque usted se lo dice. Ella no va a cambiar porque usted se lo dice. No. Cuesta. Pero usted lo pide a través del Padre, a través de la oración que usted va a hacer diariamente al Padre y va a pedirle al Padre que transforme la vida de su esposa, que le transforme su corazón. Si en un momento es egoísta, si es egocentrista, si tiene también algunos vicios, porque nos han dicho esposas que tienen vicios, esposos que tienen vicios. Entonces, pues, vamos a colocárselos al Señor. Todas esas dificultades que puedan tener la esposa. Entonces, por eso es que dice que es protector físico y emocionalmente. ¿Y por qué? Porque es a través de la oración que usted tiene que hacer ese cambio. Que le va a pedir al Padre para que el Padre pueda transformar el corazón de esa esposa. Si en este momento eres tú el caballero que estás escuchando el mensaje, no te preocupes y no coloques tu corazón así como que triste, porque nadie le está hablando por mí. No, al contrario. Siempre el Señor coloca y siempre el Señor dispone un ángel para que ore por nosotros. Siempre, siempre, siempre va a existir esa mamá, esa tía, esa prima, esa abuela, esa amiga, esa vecina, esa hermana en Cristo, en Jesús, esa hermana en la fe, para que ore por ti, por tu matrimonio, por ti, por tu vida, para que el Señor realice cosas grandes en tu vida. Y tu esposa, pues tu mayor compañera, si en este momento están en dificultad, mire, no tengan, no tengan la menor, no tengan pena, pues, en acercarse al Señor, en decirle al Señor en el fondo, en la intimidad de su casa, en la intimidad de su habitación, hable con el Señor. Así sea individual, ¿sí? Sí, sí, individual, claro. Porque si están muy complicados, hay esas tormentas que pueden suceder en el matrimonio, pues no es el momento idóneo, sino tú oras individualmente y le pides al Padre por la comunidad, por tu comunidad matrimonial, por tu comunidad conyugal. Sí. ¿Para qué? Para que, bueno, empiecen a verse los cambios. Y si tú fuiste el que cometiste el error, pues, te toca más, ¿sí? Te toca más hacer la oración, ¿por qué? Porque primero pedirle perdón al Padre por lo que hiciste, ¿sí? Por algo que no era lo debido y lo hiciste, y luego, pues, pedirle también perdón a su esposa por lo que cometió. El proveedor. Otra de las cualidades, ajá, vamos primeramente, ¿cuál cualidad? No sé, se me olvidó otra vez. La primera cualidad es amante, segunda, protector, y esta tercera cualidad es proveedor. Un buen esposo vela por garantizar la provisión de su hogar. Y en cuanto a provisión, le da una gran prioridad. A la prioridad, ¿sí? Le da una gran prioridad a ser proveedor. El hombre, el esposo, es el que debe proveer. Proveer, y cuidado, utilizamos estos términos también para las esposas, para, no, que tú eres el único que debes traer, para señalar. Sí, no. Y cuando se cae en eso de señalar, no solamente, no, yo me quedo en la casa y usted es el que debe traer todo. Ajá. No. No debe ser así, ¿por qué? Porque esto te puede ocasionar una dificultad dentro del matrimonio. En esta situación que estamos viviendo, pues, también requerimos que la esposa, pues, salga también a laborar, a trabajar, a producir y a colaborar también con los quehaceres de la casa. Ojo, pero no es que ella sale a trabajar y tú llegas a la casa y te pones a ver televisión o a ver un juego de fútbol. No, también tienes que colaborar en las cosas de la casa. Ojo, lavar, limpiar, en los quehaceres domésticos. Y también un ojo para nosotras las damas, porque como nosotras tenemos la oportunidad o la tendencia de poder desarrollar varias actividades en el mismo momento, podemos caer en la tentación de señalarle o minimizarle. No, no, no. Primeramente, él es el caballero de la casa. Él es el sacerdote doméstico. Él es el, bueno, pues sí, el esposo. O sea, la cabeza, la cabeza principal del matrimonio. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten de aquí, de Tú y yo conociendo a Dios. Ya volvemos. Yo conociendo a Dios. Continuamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En este momento vamos a ver un mensaje que nos llega por aquí. Dice la señora, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, y cuando uno lamentablemente no ha tenido suerte en tener un buen hombre y ya tiene hijos, puede uno pensar en casarse por la iglesia o ya no tiene esa oportunidad. Es la señora María González, desde Orope, que nos escribe. Bueno, gracias, señora María, por escribirnos esta inquietud y bueno. Y felicitarle por el mensaje que nos envía. Sí tiene oportunidad. Por supuesto, si no tiene un impedimento para poder casarse por la iglesia. O sea, si anteriormente estuvo casada por la iglesia y en este momento pues desea formalizarse nuevamente, pues ahí ya lamentablemente, eclesialmente no. Pero si no tiene ningún impedimento para casarse por la iglesia, lo puede hacer. Sí, ahí sí, porque el Señor pues nos realiza con nosotros el matrimonio cuando vamos al frente al altar. Ese pacto, esa alianza, esa fortaleza en donde Él dice, yo estaré con ustedes. Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos, ¿sí? Pero hay una gracia especial en el matrimonio. Recordemos, así como la gracia que tienen los sacerdotes, también la gracia lo tiene el matrimonio. Quienes llegamos ante la presencia del Señor y le decimos, queremos unir nuestras vidas. Y queremos compartir con ustedes también esta cita bíblica, Proverbios 18, 22. Dice, encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. Y esto pues a nosotros como esposos pues también tiene que agradecerle más bien. Agradecerle a la esposa porque es un favor de Dios el que podamos tener una esposa. Sin señalarle. No, por supuesto, sin señalar porque al momento en que señalamos pues perdemos esa gracia. Y la cuarta cualidad que queríamos compartir con ustedes era el guía espiritual, ¿sí? Se somete a la autoridad de Cristo. Ejerce su liderazgo en el temor de Dios y guía a su familia a una relación salvadora con Dios. Estas son algunas de las cualidades que debe tener un buen esposo. Ser amante, protector, proveedor y ser el guía espiritual de la relación, del matrimonio y a su vez de la familia. Entonces, si tú estás conectado directamente con Dios, estás ahí en la oración diariamente y estás dándole gracias a Dios por todo lo que te da. Pues bueno, tienen la oportunidad, ¿sí? De ser feliz, no solamente ustedes, sino también todas sus familias. Y es dejarle, nosotras como damas, dejarle guiar a ellos. O sea, dejarles que ellos pues tomen su responsabilidad. O sea, lastimosamente a veces nosotras no queremos porque pues vemos que no va por el camino que queremos. Pero no pensamos en que en realidad es el camino que Dios quiere para mí, para Él, para todos nosotros. Y le va a guiar es a Él porque Él es la cabeza. Si en mí hay espíritus de egoísmo, egocentrismo, soberbia o espíritus de rechazos o espíritus de división. Pues realmente de verdad no se va a ver la presencia del Señor. Porque la misma palabra de Él nos menciona que pues todo reino dividido pues perece y toda familia dividida pues también perece. Entonces, si en mí hay una división internamente o espiritualmente con Él, no hay una comunión, no hay una comunidad, no hay comunicación. No se logra pues los fines que se desea, vivir en felicidad, en paz, sin gracia. Sino que pues vamos a tener ese marco de contienda y cuidado vamos a estar más bien separados. A través del tiempo pues vamos a separarnos a nivel espiritual y puede ser que pues terminemos con esa separación ya física, ¿sí? Sí, a pesar de que puedan vivir dentro del mismo hogar, dentro del mismo, bajo el mismo techo. Estamos separados. Pero estamos separados. ¿Por qué? Porque la relación pues viene también de la parte espiritual. O sea, espiritualmente pues estamos divididos y por supuesto pues ahí viene la parte física. Entonces pues, todo se puede cambiar. De verdad que no dudes, no duden en colocar al Señor, tu matrimonio, tu familia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está ahí atento, escuchando nuestras plegarias, escuchando nuestras intenciones. El matrimonio se puede seguir si el Señor está en esa presencia, ¿sí? Sí, sí, ese corazón que está en ti o en él es tan duros como una roca, duro, 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 duro. Mire, el Señor hace cosas grandes cuando tú le permites. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartieron con ustedes mi esposa. Andreina Camargo. Y mi esposo. Luis Martínez. En la parte técnica nos acompañó en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas. Que Dios me le bendiga también. Y a ustedes por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. Recordándoles que a las 6 de la tarde tendremos el Santo Rosario y a las 7 y 30 la Santa Eucaristía. Dios les bendiga. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.